Y ya tenían costumbre de no congregarse, que lo digan los dos mil años, que lo pasen. Una iglesia joven, ya tenían por costumbre el no congregarse, y eso que se necesitaban más que ahora, porque había más persecución, y tenía que haber más coinonía, más armonía, más abrazo, más paternidad de lo que hicimos. Pues ya tenían por costumbre. Y ahora el Señor me empieza a hablar, a hablar directamente a mi corazón. Era las seis de la mañana, me despierto, ya en la noche había meditado en el texto y me duermo, y bueno, pues me da este pedazo de mensaje, que es muy grande. Es un mensaje muy grande. Yo así lo tomo. ¿Me entendéis? No porque yo lo haya escrito, sino porque Dios me lo dio, entonces es grande. ¿Pero que me entendáis? Como de costumbre. Ignorancia lo llamo, quedaros bien con esto, porque yo grabaré estas poesías y las regalaré en un disco otro día. Ignorancia lo llamo, pues lo contrario de ser bueno, es creer que eres muy bueno y no necesariamente mal. ¿Vale? Pues como de costumbre, el hombre se ha viciado, empeñado en creer que es más bueno que malo. Y justamente lo contrario, pues creerse bueno no es bueno, sino malo. Amén. Y como diría el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo al blanco por ver si logro estrechar aquello que por Cristo fue estrechado. No vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo tenía muy claro, Saulo, después de llamarse Pablo. Pablo clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó un clavito? Pues sencillamente, hermanos, se clavó a sí mismo, juntamente con Cristo en el calvario, para que en su muerte fuera con Cristo también resucitado. ¡Amén! Creerse más bueno que malo es un engaño, que hace ver al hombre que no necesita de su hermano. Y le prepara habitando en un templo solitario, que le hace ser el más perfecto, pero el más perfecto ermitaño. Y lo que sería bueno y necesario lo dejamos a un lado, sin darle prioridad, al dejar de congregarnos. Cristianos de tiempo, como diría mi padre, ¡cristianos de tiempo! Que han sido engañados por una mala costumbre que con los años se ha trazado. Hermanos, seamos estimulados. En la obra perfecta que dejó Cristo en el calvario, manteniendo firme la profesión por la cual fuimos llamados. Hagámonos bien los unos a los otros en la fe, estimulándonos. En las buenas obras que Cristo dejó de antemano, en la armonía de un pueblo amigado. Y que no sea una costumbre dejar de aunarnos, confirmando las palabras de Cristo, que el Espíritu Santo estaría en nosotros y con nosotros en amor habitando. Por lo tanto, yo necesito de ti, hermano, que cese esa mala costumbre que en el pueblo se está gritando, el dejar de congregarnos y en creerse algunos más buenos que malos. ¡Aplausos! 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 Gracias.